El frigorífico entre todos está ubicado en el barrio porteño de Mataderos. Se trata de una empresa con más de 30 años en el mercado, dedicada a la comercialización de carne vacuna para consumo interno, abarcando todo el espectro de servicios y presentaciones disponibles. Los cimientos de esta firma fueron construidos en base a mucho esfuerzo, responsabilidad y un buen producto. El proyecto de su fundador y el aporte de sus hijos lograron forjar una compañía con alta tecnología, marketing y proyección. En una planta única, el frigorífico combina buen gusto y modernidad, realiza una venta al público de primer nivel. Es el único en su rubro que vende novillo pesado por menor. Brinda una atención cálida y personalizada. Dispone de un gran mostrador con variedad de cortes de carne y derivados. Hoy es líder en ventas de cortes de novillo. Actualmente realiza entregas en todo el país. Para ello, cuenta con una importante flota de vehículos propios que garantizan calidad en la distribución a través de modernos equipos de frío y localización. Además, durante todo el año, reparte sus productos entre sus clientes de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La compañía ha desarrollado e implementado un sistema de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18001, que aplica en todas sus actividades y servicios. Cada día del año, el frigorífico entre todos, se ocupa de que su cliente lleve a su mesa la mejor carne. La empresa Proyectos Sustentables y Alberto Baduán acompañan el crecimiento del frigorífico entre todos, basado en su compromiso con la calidad, el ambiente y la seguridad y salud laboral. Proyectos Sustentables Natalia Oliveira, Licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo Técnico Superior en Seguridad Ambiental Asesoría en Normas ISO 9001, 14001, 45001, FSC y RSE Natalia Oliveira, Calidad, Ambiente y Seguridad